¿Qué pasó en la entrega de los premios Oscar ayer por la noche? Además, el tecnoestrés y cómo combatirlo. Efectivamente, tenemos mucha información al iniciar la semana. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. También saludamos con mucho gusto. Hola a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y comenzamos con un gran tema, Rafa. Así es, mi querida Laura. Los invito a que nos acompañen porque vamos a platicar, sí, de los semilleros creativos que se llevan a cabo y que han tenido mucho impacto en las juventudes en Tlaxcala, en el Centro Cultural Los Pinos. Pero ahora con una representación muy interesante de Iberoamérica. Vamos a conocer los detalles. Como parte de la decimasegunda reunión del Consejo Intergubernamental del programa Ibercultura Viva, niños y jóvenes integrantes de los semilleros creativos de Tlaxcala compartieron sus experiencias de pertenecer a esta iniciativa con los representantes culturales de 11 países como España, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay. Y esta dinámica consistió tanto en una muestra artística en la que estuvo una presentación de los distintos semilleros, en la parte cénica del coro de Zacatelco y un monólogo del semillero de Chautempan. Y también hubo exposiciones fotográficas, hubo presentaciones de unos ejercicios que está haciendo el semillero de teatro con cajas de luz. Se hizo un diálogo muy rico en el que sobre todo se expresaba el cambio en la vida que han tenido las niñas y las niños, pero de una forma como muy gozosa, como son ellos de decir, pues soy feliz estando aquí, no quiero que nunca me saquen, ni que se acabe el semillero. Ibercultura Viva es una iniciativa de cooperación técnica y financiera que busca fortalecer las políticas culturales de base comunitaria y de transformación social en los países iberoamericanos. Su consejo está presidido por México y este encuentro tuvo lugar en el Palacio de Cultura de Tlaxcala, donde los integrantes de los semilleros creativos de distintas disciplinas de la región también hablaron del aprendizaje que han tenido sobre el papel de la cultura en el sentido de pertenencia y en el desarrollo de su pensamiento crítico. Este es su primer público internacional, ¿no? O sea, es la primera vez que alguien de otros países así sistemáticamente los está viendo, pero además este año es un año de proyección internacional también para semilleros y para este modelo que se conozca en el mundo, desde luego con Mondiacult, que va a haber presencia de cultura comunitaria, pero también, por ejemplo, en la Feria del Libro de Cuba, que va a ir una representación de los semilleros de lenguas indígenas, de escritura en lenguas indígenas y fortalecimiento de las lenguas que se van a presentar en la Feria del Libro de Cuba. Entre los resultados de esta reunión de consejo se encuentra la aprobación de dos convocatorias. La primera reconocerá a las comunidades que impulsan la educación intercultural y la revitalización de las lenguas indígenas. Y la segunda premiará las prácticas en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Además, se realizará el concurso de cortos audiovisuales 2022 sobre memorias vivas, archivos y museos comunitarios. Noticias 22, Karen Rivera. Obras de artistas gráficos mexicanos y alemanes dialogan en una exposición que se presenta en el Museo Reina Sofía. Vamos a dar un breve recorrido por esta muestra en compañía de Francina Islas, nuestra corresponsal en España. El Museo Reina Sofía rinde homenaje a la gráfica mexicana y alemana con la exposición de Posada a Isotype, de Colvitz a Catlett. Una muestra que explora el papel del arte gráfico en las reivindicaciones sociales de ambos países durante la primera mitad del siglo XX. Hay un interés por lo anacrónico, hay un interés por aquello que aparentemente no está de moda y es un interés justamente para cuestionar, para criticar, para entender qué es lo que está ocurriendo. El arte que proviene o la tradición que proviene de Alemania tiene que ver con Cate Colvitz, por supuesto, pero tiene que ver con Gross, tiene que ver con Beckman, tiene que ver con Otto Dix, que se remiten, digamos, a Goya, se remiten a una serie de figuras que no son tanto las figuras de vanguardia. En el caso mexicano, la gran referencia es Posada, con este elemento que quiere ser voluntariamente popular. En la primera sección de la exposición dialogan los máximos exponentes de la gráfica popular germana y mexicana, Cate Colvitz y José Guadalupe Posada, dos estilos muy distintos que coinciden en la denuncia del drama social. ¿Por qué hizo Posada la aparición primitiva de la pintura romántica cuando estaba usando un medio más avanzado tecnológico que permitió a producir grandes quantidades de imágenes de pintura romántica? Esa es una contradicción muy importante, pero esa es una de las preguntas teóricas teóricas. ¿Por qué asumió que una población illiteraria, o una población trabajadora, o una población rural, se siente más atractiva, más comunicativa con la pintura romántica y la pintura romántica que con la imagen tecnológica mediada industrial? Esa es una de las preguntas claves de la exposición. Tras recorrer la sección dedicada al expresionismo alemán, encontramos el trabajo del Taller de Gráfica Popular Mexicano, que reunió artistas nacionales y exiliados como Leopoldo Méndez, Raúl Anguiano y Pablo O'Higgins. La Taller de Gráfica Popular tiene su propia agenda para lidiar con problemas mexicanos, por ejemplo, como he dicho. Es uno de los ejemplos. Hay muchos otros. La reforma agrícola es otra. La educación es otra. La campanita de literatura es otra. La muestra que reúne 450 obras provenientes de distintas pinacotecas del mundo, culmina con el desarrollo del proyecto gráfico denominado Isotype, y se podrá ver hasta el 29 de agosto. Para Canal 22, desde el Museo Reina Sofía, en Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Claire Becker nos invita a cuestionar estereotipos y proponer una reflexión sobre la desigualdad de género a partir de una exposición escultórica en el Metro Tacubaya. A su llegada a México en 1997, la artista francesa Claire Becker comenzó a desarrollar obras que tenían que ver con el machismo y sus repercusiones en la vida diaria. Bajo esa premisa, la artista multidisciplinaria ha generado piezas provocativas y atrevidas que se exponen bajo el título La Mesa Puesta. Fui reuniendo obras que hice a lo largo de muchos años y son muy diferentes entre sí, visualmente. Hay unas piezas de bronce muy sensuales, hay unas piezas de mármol, hay unas obras compuestas de muchos elementos que son más conceptuales. Y cada una abarca un aspecto especial, distinto de la problemática, desde mi punto de vista. Y lo que todas tienen en común es que tienen el propósito de despertar la conciencia de que algo está mal en lo que parece normal. Y además, es que no hay manera de hacer daño al otro o la otra sin hacerse daño a sí mismo. Con estas obras, la artista invita al público a reflexionar a través de la experiencia y reconocer algunos sometimientos de estereotipos y culpas provocadas por la educación, la religión, los comerciales y medios de comunicación para poder liberarse y vivir plenamente. Porque yo creo que hay que ir más allá de la idea básica de que la violencia de género es de hombres en contra de mujeres, porque no es así. Ese es un síntoma. Pero el machismo también se genera dentro de la casa, a partir de la educación de la mujer, que lo hace sin darse cuenta que está repitiendo un ciclo de violencia. Y por otro lado, hay ya muchas mujeres, muchos hombres que han despertado y que dicen no quieren este tipo de relación. A lo largo de la exposición hay ligas de internet y códigos QR que direccionan a sitios de apoyo. Tienes acceso más bien a apoyos de todo tipo, información de todo tipo, recomendaciones de lectura, sitios de apoyo para la violencia, sea como víctima o sea como agresor. Y también hay un espacio donde la gente puede dar sus impresiones, conectarse y escribir testimonios de cómo se han transformado a partir de la violencia para tener una vida más plena. La mesa puesta permanecerá hasta el mes de mayo en la Galería de Arte de la Estación del Metro Tacuba. Todos tenemos algo que cambiar para mejorar y dejar un mundo mejor para las generaciones que siguen. Noticias 22, Óscar Cortés. Este lunes 28 de marzo falleció Raquel Pankowski a los 69 años de edad. Actriz y comediante mexicana que durante sus cuatro décadas de trayectoria participó en muy diversas producciones. En televisión, en teatro, en cine, grabó casi 30 telenovelas y estuvo en series como Simuladores, Vecinos, La Familia Peluche. Perdón, corrijo. Y bueno, desde hace algunos años se sabe que la actriz padecía una enfermedad pulmonar obstructiva y sin embargo hasta el momento no se ha podido conocer ya con exactitud la causa de su muerte. Enviamos aquí un abrazo solidario a sus familiares y amigos. Descanse en paz Raquel Pankowski. Vamos a una pausa. Bueno, hoy tenemos varias notas cinematográficas. No es jueves de cine, pero casi, casi, Rafa, Julio, porque tenemos muchos contenidos que tienen que ver con el séptimo arte. Vamos a hablar, por supuesto, de la entrega de los premios, Óscar, pero antes tenemos otras notas. ¿Cómo estás, Julito? Laura, muy bien. Sí, no es jueves, es lunes de cine. Y hay muchísimo que comentar. Tuvimos una ceremonia de los premios, Óscar, completamente, no sé, radical, diferente. Agridulce también, ¿no? Agridulce, así es, pero como decías, muy bien, ¿no? Hay muchísimas cosas que comentar, como este fin de semana, en el Complejo Cultural Los Pinos, se realizó el estreno de la película Fuimos Revolución, un largometraje documental que retrata el testimonio de algunos sobrevivientes de la matanza del jueves de Corpus. Mi compañero Alberto hizo la cobertura justamente de esta presentación. Para que no se olvide lo ocurrido hace más de cinco décadas, se proyectó el documental Fuimos Revolución, 10 de junio de 1971. Esta realización contó con el guión de Carlos Morales y dirección de Jaime Fraire Quirós y cuenta con los testimonios de seis sobrevivientes, Jesús Martín del Campo, Paloma Sainz Tejero, Paco Ignacio Taibo II, Lourdes Rodríguez Rosas, José Leobardo Reveles y Luis Ángel García. Los gobiernos autoritarios de la época de México, los años 60, 70 y todavía los 80, fueron muy similares a las dictaduras de América del Sur. Sin ser golpes militares, se actuaba la preponderancia de la actuación de las Fuerzas Armadas, era fortísima, y se actuaba en contra de la disidencia con igual autoritarismo y también con la idea de aniquilamiento que existió en Chile, en Argentina, en Uruguay. Y lo que ocurre es que aquí se reprimió con mucha hazaña a las manifestaciones que eran pacíficas. El sector juvenil se enfrentó a un Estado que era autoritario y adultocrático. Tú, joven, no sabes opinar. Tú, joven, necesitas la tutela de nosotros. Tú, joven, no eres capaz de presentar propuestas, ¿sí? A menos que estés dentro de nuestra férula y bajo nuestras reglas, ¿no? Y los resultados, pues, lo tenemos con las dos grandes masacres que se dieron y la derrota del movimiento estudiantil. El documental da cuenta de lo ocurrido y deja claro que la impartición de justicia es una asignatura pendiente. Ese es el gran pendiente. Yo confío mucho en que un presidente que tiene que vieja con 30 millones de votos, este, sí pueda hacer justicia, ¿no? Porque la verdad, ahí está. Que sepamos qué pasó con todos nuestros compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, durante todo este periodo. Porque no nada más fue en la guerra sucia. Fue un periodo muy largo. Los halcones mismos jamás fueron juzgados. Algunos fueron capturados porque se convirtieron en asaltantes. Atracaban bancos. Aprendieron eso antes porque lo hacían con una provocación, con una forma de culpar al estudiantado y a jóvenes de hacer este tipo de actos ilícitos. Pero ellos los hacían. Entonces, lo siguieron haciendo después. Además de la proyección de Fuimos Revolución, 10 de junio de 1971, se presentaron los libros Volvimos a Salir, Una Historia Oral del Movimiento Estudiantil de 1971 y El Halconazo, A 50 Años del Halconazo, Serie de Estampas de México Contemporáneo, Antología Documental a 50 Años del Halconazo y Antología Testimonial a 50 Años del Halconazo, editados por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Noticias 22, Alberto Aranda. Y fíjense que tenemos una muy buena noticia para hoy a las 11 de la noche, aquí en Canal 22, Julio. Sí, bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Canal 22 se ha convertido en el lugar donde encontramos las mejores propuestas cinematográficas. Las mejores producciones, la verdad. Sí, y además, o sea, fíjate que en épocas recientes justamente el cine hecho o hablado en lenguas indígenas se ha hecho con mucha más frecuencia, ¿no? No era tan común y ahora se está haciendo y justamente el canal rescata la tercera muestra de cine en lenguas indígenas que va a pasar, como ya lo decías, hoy a las 11 de la noche. Canal 22 acoge la tercera muestra de cine en lenguas indígenas. Esta primera emisión está conformada por dos cortometrajes que dan cuenta de realidades poco retratadas en el mundo del audiovisual. Esta oportunidad de que somos pequeñas, el corto que dirigí, se proyecte y gire a través de esta muestra que está organizada por IMCINE, me parece súper importante porque no es suficiente, ¿no? Cuando vas a un festival en una ciudad, pues es mucha lucha para que la gente vaya y vea tu trabajo y lo ven, pues, el número de proyecciones que sea, ¿no? Este, una a veces, a veces tres y ahí queda, ¿no? En épocas recientes, los trabajos filmados en lenguas originarias se ha incrementado notablemente. Además de su función artística o de entretenimiento, también se convierten en testimonio de una cultura. Es un placer como espectadora para mí, poniéndome desde ese lugar, poder escuchar otras lenguas, ¿no? Que, con las que, bueno, si no viajas, pues no las escuchas. Y si no viajas a veces a lugares remotos, no las escuchas, ¿no? Entonces, pues, me parece una maravillosa difusión porque con la lengua va la cultura también. ¡Aleluya! Dale un abrazo fuerte a tu hermano. Somos pequeñas es un cortometraje filmado en Punta Chueca, Sonora, hablado en serie. La historia gira en torno a Sara, una joven que canta en la iglesia evangelista de su comunidad. Un impulso la alienta a participar en un concurso de rap con su mejor amiga. Sin embargo, el día del concierto, las cosas no salen para ella como espera. Hay una relación también que se sugiere entre ellas, pero Celica, pues, está casada y tiene un matrimonio con violencia, ¿no? Entonces, no se lo permite, ¿no? No se lo permite el esposo. Entonces, pues, la película es, para mí, es el poder del canto, la importancia de la voz, de hacer presente nuestra voz. El programa lo completa Flores de Llanura, de Mariana Rivera. Ambas películas se transmitirán por Canal 22, este lunes 28 de marzo, en Punto de las 23 horas. Somos pequeñas, somos pequeñas, somos pequeñas, sí, a... Ahora sí, vamos a platicar de los premios, Oscar, que hay mucho de qué hablar. Pero, bueno, a diferencia de otros medios que hablan de la alfombra roja, de la ropa, a lo mejor merece un comentario el tema de Will Smith. Pero, finalmente, lo que nos interesa también, pues, es el asunto de la premiación, la manera en que algunas películas sorprenden y otras, pues, es un anuncio muy esperado, Julio. Sí, o sea, lo que mencionas es muy interesante en el sentido de que, a partir de lo que sucedió con Will Smith, el cine se quedó de lado, ¿no? Efectivamente, todas las notas que ves, o bueno, el 70, 80% de las notas no son de cine. Sí, y en ese sentido, justamente, resalta, ¿no?, Coda, ¿no?, que ya lo decía el maestro Leonardo García Tsao, que Hollywood premió a la mediocridad, ¿no? Es una película que realmente no tenía las características para ganar, o por lo menos no estaba por encima de otras películas que estaban compitiendo, ¿no?, incluida la de Guillermo del Toro, por ejemplo, ¿no?, El Callejón de las Almas Perdidas, este, hay que recordarle al público que nos está viendo, si no lo sabía, que esta historia que nos presentan en Coda, en realidad, es un remake, de una película no tan lejana, este, La Familia Belier, ¿no?, este, como bien lo mencionabas. Es una linda película, que es una linda película, La Familia Belier y todo, pero, eh, no es superior esta versión. Pues no, la verdad es que, bueno, siempre sucede, ¿no?, este, que quien conocieron la versión anterior se van a quedar con la versión anterior, esta no está mal, evidentemente, ahí hay que resaltar la participación de Eugenio Derbez, que tiene muchos detractores y tiene muchos seguidores, lo que hay que reconocerle a este actor mexicano es que prácticamente todo lo que hace le sale bien, ¿no? Ah, claro. Tiene, participa en, en éxitos de taquilla, es querido por el público, tiene esa, ese vínculo, esa comunión con el público mexicano, ¿no?, y por lo que estamos viendo también con el público norteamericano, le ha ido bastante bien a Eugenio Derbez, que, bueno, dicho sea de paso, él no recibe precisamente este reconocimiento, pero forma parte de esta producción. Eso le va a dar una mayor proyección, todavía hace el papel del profesor, de la chica que, que, bueno, pues está en, en días de ser cantante, y esto provoca una lucha con su familia, que es una familia, este, de personas que en la vida real son sordas. Sí, fíjate que también es muy interesante en el sentido de que esta película solo tenía seis nominaciones, ¿no?, se llevó tres de ellas, y que es producida por, este, Apple, ¿no?, o sea, que el, la onda de las plataformas también se puso intensa, sigue siendo intensa, ¿no?, es la primera película que no es producida por Netflix, que se lleva un reconocimiento, se lleva el premio a la mejor película, y justamente yo creo que uno de los momentos más emotivos es cuando este actor, Troy Cotsure, se lleva el reconocimiento a la mejor coactuación, sin lugar a dudas, este, se escuchaba en la traducción, quien estaba asistiendo, cómo se le cortaba la voz de lo que estaba diciendo este personaje, debió haber sido un momento muy emotivo. Ahí va, mira, ahí tenemos por ahí algunas imágenes, hubo varios momentos muy emotivos, la entrega justamente a la, a la mejor película también, con Liza Minnelli. Con Liza Minnelli, ¿no? La película de Lady Gaga, bueno, en fin, a ver si vamos, vamos viendo algunas de las imágenes. Ahí tenemos justo a Troy, ¿no?, en el lenguaje de señas, que, pues también, de alguna manera, aquí sí creo que Hollywood cumple con esa cota de inclusión. Y de mensaje. Sí. Que eso está muy bien, eso está muy bien, pero, bueno, lo cinematográfico tiene que ser lo más importante. Sí, nunca lo es, no hay muchos más intereses en esas premiaciones. Hay intereses políticos, sociales, de muchos órdenes, y eso hay que entenderlo, y no nos sorprende para nada. No, este, creo que, creo que los miembros de la Academia de Hollywood, este, han entendido que además en esta ocasión tenían que involucrar al público. Mucho se decía justamente si lo de Will Smith sería algo prefabricado, ¿no?, este, y va a haber muchas, este, historias alrededor de eso. Algunas teorías del complot, ese me hace muy complicado que alguien se prestara algo que tiene que ver con su esposa. Si fuera una broma así a él, no me extrañaría en lo más mínimo. Le decía a Rafa, un poquito antes de que empezara el noticiero, que es el mejor día en la carrera de Will Smith y el peor también. Claro, también, por eso lo agridulce, ¿no?, del asunto de la entrega y recibimiento, pero pidió disculpas también. Sí, yo creía que iba a ser una disculpa mucho más frontal, no llegó, pero bueno, a final de cuentas también salió un comunicado de las mismas... Posteriormente, sí. ...la academia diciendo que para nada apoyaba los actos de violencia, ¿no?, y también Chris Rock sacó un comunicado donde decía que no iba a levantar ningún tipo de cargo contra Will Smith. Pero bueno, son solo algunas de las cosas que sucedieron, porque como lo mencionabas, hay muchos otros momentos, como en el In Memoria, en donde aparece la actriz mexicana Carmen Salinas, y por supuesto la conocida cineasta mexicana Felipe Casals, donde les brindan este breve homenaje, pero muy merecido, a dos grandes figuras de nuestra cinematografía. Y que no coinciden, por ejemplo, en esta ocasión, la mejor película con la mejor dirección, que bueno, pues no siempre es así, pero con mucha frecuencia sí hay una coincidencia entre estas dos categorías. Sí, sin lugar a dudas Jane Campion se lo merecía, yo pensé que... Sí, una gran dirección, ahí estaba, bueno, una de las, personalmente, mis favoritas. Era la favorita, a mí era mi favorita, yo creía que el poder del perro se iba a llevar justamente el galardón a la mejor película, se lleva el de la mejor dirección, Jane Campion, apenas es la tercera cineasta en conseguir este reconocimiento, hace 28 años, recordarás que también estuvo nominada, en esa ocasión no se lo llevó, se llevó el Oscar a Mejor Guión por este... Ya tiene mucho tiempo. Sí, de pianista, también, pues digamos que es una mujer que ha marcado pauta, un parte de aguas en la industria cinematográfica, también es la única mujer que se ha llevado a la palma de oro, así que Jane Campion, pues más que merecido este reconocimiento, la historia es espectacular que nos presenta en esta ocasión. Y no es una película fácil, digamos, si me la contaras este día, está difícil de dirigir, lo logró, es una película que en todos los aspectos es impecable. Sí, y fíjate que también, pues bueno, entre otras cosas se reconoció también los 50 años del padrino, de una película que ya hemos hablado, de Pulp Fiction también estuvo ahí presente, hubo varios reconocimientos, por supuesto estuvo también este reconocimiento a la saga de James Bond, que no sabemos qué sucederá, por lo menos Daniel Craig ya no va a estar ahí en esta saga, que es una película que tenía varias nominaciones y que al final tampoco se llevó, no se llevó nada, tampoco desafortunadamente los mexicanos en esta ocasión tuvieron suerte, Guillermo del Toro, su película tampoco tuvo ninguno de los cuatro reconocimientos a los que aspiraba, y el director mexicano Carlos López Estrada también desafortunadamente no se llevó a este Oscar, pero hace historia. No, 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 bueno, pero imagínate una nominación a un premio Oscar, ya es un reconocimiento que te impulsa a otro nivel, ¿no? Así es. Es dar un paso adelante en el reconocimiento, en estar ahí, en el candelero, y que tu trabajo sea visto y seguramente pues esto le atraerá muchos otros proyectos. Sí, prácticamente con esto concluye la temporada de premios, que modificó completamente el calendario de exhibición en México y por supuesto en todo el mundo, ya veremos qué pasa el siguiente año, Laura. Claro que sí, bueno, pues estaremos al pendiente y seguramente habrá la oportunidad de ver algunas de las películas que no hemos visto o que no hemos tenido la oportunidad o que no nos han llamado la atención. Bueno, pues ahí están, es una guía también, las premiaciones es una guía para ver cine, para ver películas, ¿no, Rafa? Definitivamente dejó la vara alta a Will Smith para el próximo espectáculo, ¿no? Hay que ver con qué nos sorprenden el próximo año. Se tiene que renovar, definitivamente esta entrega de los Oscars se tiene que renovar, pero buenas predicciones, inclusive en el programa previo que tuvimos ahí en Canal 22, bien, bien y atinado los comentarios y muy cercano de lo que fue esta ceremonia. Gracias, Julio, nos vemos el jueves. Y antes de la pausa los invitamos a que no se pierdan Debate 22. Esta noche Javier Aranda Luna recibe a la historiadora y archivóloga Mercedes de Vega para hablar sobre archivos públicos y la política del silencio. No se lo pierdan en punto de las nueve de la noche, terminando Noticias 22. Una pausa, ya volvemos. En la editorial de este lunes, la doctora Silvia Yorguli nos presenta un nuevo libro donde se abordan las consecuencias de las políticas migratorias. Saludos a la auditoria de Canal 22. En esta ocasión voy a hablar de un libro de reciente publicación, Cacofonías desesperadas, consecuencias de las políticas migratorias transfronterizas, libro coordinado por Gloria Siria Valdés y por Guadalupe Rodríguez y editado por el Colegio de Sonora y por la Universidad de Sonora. Es muy difícil hacerle justicia a un libro tan rico en términos de experiencias, de casos particulares, pero hay varias ideas que quisiera resaltar. Cacofonías desesperadas se refiere a la narrativa que logró construir Trump, que no en todos los casos tuvo éxito en términos de las iniciativas que quería impulsar, como sería el caso de la construcción del muro, o como sería el ejemplo de la iniciativa para generar un impuesto sobre las remesas, que en otros casos resultó en acciones concretas como las restricciones a la entrada, las restricciones al asilo y al refugio, y muy elocuentemente la separación de familias y de los niños de sus padres con los efectos adversos que tuvieron para ellos, para las familias de migrantes y para los menores migrantes. ¿Qué ha pasado? Trump ya se fue. ¿Qué ha pasado después de esta etapa? ¿Qué ha pasado en concreto en el eje del libro que es la niñez y las familias migrantes, las cuales creo que es muy importante visibilizar desde la perspectiva de la política migratoria? Bueno, por un lado, de manera un poco decepcionante, realmente hemos observado pocos cambios o pocos avances. El gobierno de Biden no ha logrado generar una congruencia entre el discurso y los valores en torno a la migración que elocuentemente expresó desde la campaña con una visión de protección humanitaria y con una visión de protección en particular de la niñez migrante, con una serie de acciones que mantienen inercias que se establecieron desde el gobierno de Trump, como es el regreso expedito y las restricciones y la visión punitiva desde la frontera, y que se ha visto reflejado, por ejemplo, en las muertes persistentes de menores migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Ahora bien, no solo es un problema que atañe al gobierno de Estados Unidos, como bien lo refleja el libro, requiere de una mirada regional, involucra también a estados como los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, en los cuales se sumaría un contexto de debilidad institucional y donde también hay diversos ejemplos de cómo, a pesar de la generación de iniciativas legislativas, programas en México, Estados Unidos y en los países de Centroamérica, no se ha logrado tener un efecto claro en beneficio de las familias migrantes y de protección a la niñez migrante. Nos falta mucho por trabajar, hay actores y acciones en concreto, por ejemplo, la sociedad civil o de gobiernos estatales, que vale la pena retomar como buenas prácticas, pero el reto sigue ahí. Y bueno, pues hasta aquí el espacio del día de hoy. Y como cada lunes nos vamos a recorrer la República Mexicana de la mano de los cronistas del Renacimiento Mexicano. En esta ocasión vamos a visitar la riqueza cultural que habita en el municipio de Chiconcuac. Ah, qué buenas chamarras hacen por allá. Vamos a ver la nota y con eso nos vamos a una pausa. Chiconcuac, Estado de México Estimado auditorio, muy buenas noches. Mi nombre es Rodolfo Elías Márquez Rojas, presidente del Consejo de la Crónica de Chiconcuac y presidente de la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana aquí en Chiconcuac. Chiconcuac es un municipio que aún no ha perdido su esencia artesanal. Hay transición entre lo artesanal y la industrialización. Chiconcuac es un emporio industrial de todo tipo de textiles. naturales y artificiales. La producción de Chiconcuac se comercializa en sus tres tianguis. Muy buenas noches, querido público de Canal 22. Les saluda el consejero del Consejo de la Crónica de Chiconcuac y miembro del Seminario de Cultura Mexicana, José Velasco Hernández. Mi intervención en esta ocasión es para invitarles a que visiten nuestra población. ¿Por qué visitar Chiconcuac? Chiconcuac no solamente es comercio, artesanía, gastronomía. Hay algunos aspectos que se desconocen como el deporte y sobre todo la música. En Chiconcuac hay muchos músicos que están en los más altos niveles de calidad. Chiconcuac tiene un origen donde confluyen culturas chichimecas, nahuas, toltecas. Y esta manera de ser de los chiconcuacenses creo yo que se ha heredado hasta la actualidad. Pues hoy en día también conviven personas que vienen y que se radican aquí, se adaptan a la manera de ser de los chiconcuacenses y los chiconcuacenses también, perdón, se adaptan con gente del extranjero, con belgas, con libaneses, con coreanos. Este primer libro, guía que estamos promoviendo, pues debe ser una extensión un poquito de lo que les estoy exponiendo y que reitero, los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a todo el público y por aquí nos estaremos viendo. Agradezco infinitamente nuevamente a ustedes como audiencia y a las instituciones como el Sede de Turismo y el Canal 22 de darnos este espacio. Muy buenas noches, muchas gracias. Es lunes de reporteros, así que tenemos una gran investigación, muy original, les va a llamar la atención. Rafa, ¿de qué se trata? En efecto, Laura, sobre todo en esta época de pandemia, aumentó el uso de las tecnologías, pero también el estrés que producen las mismas. Hay algunas alternativas para tratar esta tensión. No obstante, a mí me genera más tensión el resultado, mi querido César, ¿cómo estás? La alternativa para tratarla que el propio estrés que te producen los artefactos tecnológicos. Muchísimas gracias, Rafa, por invitarme. Hoy vamos a presentar un reportaje, vamos a llamarlo reportaje, sobre ASMR. Se explica solo. Van a ver que sí. Es un reportaje sobre una tendencia digital muy reciente. Tendrá a lo mucho 10 años que empezó a tener un auge importante. Y fundamentalmente, para quienes no lo hayan visto nunca, que no sepan qué es este término tan extraño ASMR, pues son videos que producen ciertos creadores de contenido, sobre todo en YouTube. Ahorita en TikTok y en otras plataformas como Twitch están teniendo mucho auge también. Pero ahora sí. Exactamente. Esa es la cosa. Estas personas lo que hacen es crear sonidos agradables para crear en las personas una respuesta de relajación, de tranquilidad. Hay quienes dicen, incluso uno de nuestros entrevistados dice que se ha llegado a usar para estrés postraumático. Entonces, tiene algunas implicaciones que, digamos, todavía la ciencia somete al escrutinio de las investigaciones. Pero bueno, vamos a conocer de entrada qué es este fenómeno de la ASMR en una definición que nos comparten a continuación el doctor Eduardo Portas. Vamos a ver. En la ASMR yo siempre he pensado y he dicho que es un invento muy curioso porque se inventó, fue una cosa que se inventó a sí misma y se alimenta a sí misma. Yo diría que es un fenómeno inescapable de las vidas modernas, un fenómeno mediático, inescapable de la vida moderna, urbana, hiperconectada. Aunque usted no lo crea, este video alojado en YouTube desde 2016 contabilizaba a la fecha casi 24 millones de visualizaciones, lo que equivale a la suma de las poblaciones de Portugal, Grecia y Uruguay. El video consiste en 45 minutos de una persona cortando jabón. Quienes han sido espectadores de este contenido dicen experimentar una sensación de relajación y una especie de hormigueo en el cuero cabelludo, el cuello y la parte superior de la columna vertebral. Este es el mundo del ASMR, el fenómeno de la era digital que mueve multitudes en YouTube. Estos videos lo que hacen es que durante un buen rato de tiempo, 20, 25 minutos, 30 minutos o más, alguien nos habla y nos trata de relajar. Entonces, estamos viendo que sí, que funcionan como una especie de terapia digital. ASMR es el acrónimo de Autonomous Sensory Meridian Response. En español, Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma se trata de un concepto relativamente nuevo y sumamente vago, cuyos orígenes se remontan más de 10 años atrás, cuando un foro online sobre salud concitó a cientos de usuarios que, por primera vez, expusieron la sensación placentera que todos compartían al escuchar ciertos sonidos que la mayoría calificaríamos de ordinarios, como el que se produce al cepillarse el cabello, rozar los dedos, comer algo crujiente o hablar en voz baja. Un año después, un especialista en ciberseguridad que participaba en ese foro, llamada Jennifer Allen, se encargó de acuñar el término. Hay cualquier cantidad de subgéneros que se nos ocurra. Hay ASMR en donde la gente hace sonidos como de comer o de masticar algo frente al micrófono. Hay otra subvariante en donde la gente no aparece a cuadro, simplemente se escucha cómo están presionando sobre arena o sobre plástico o sobre texturas muy específicas y eso le relaja a un gran grupo de personas. Hay otras en donde solo aparecen las manos que están haciendo ruidos sobre una superficie, puede ser de madera, y eso le relaja a otro tipo de personas. Y hay otro, claro, tal vez el género más conocido, en donde la gente aparece frente a la pantalla, generalmente de el busto para arriba, y hace todo un tipo de performance frente a la cámara. Ahora, si se fijan, estos videos de ASMR rara vez cortan. Es algo muy característico, por eso las personas que hacen los videos de ASMR se llaman a ellas y a ellos mismos se llaman artistas, porque no hay cortes en muchos de ellos, y eso implica que tienes que tener todo el performance aprendido, el diálogo, qué es lo que vas a decir, qué sigue, ahora agarrar este instrumento, ahora bajar la voz aquí, ahora subir la voz acá, ahora hacer una pregunta. La evolución del fenómeno, como muchas tendencias en Internet, ha sido exponencial. Hasta el 2018 existían al menos 13 millones de videos con este tipo de contenido en YouTube. Hoy esa cifra es imposible de estimar, pues cada día surgen decenas de nuevos canales dedicados a esta práctica, cuyos creadores se hacen llamar a sí mismos artistas. Dotados de cámaras de alta definición y micrófonos ultrasensibles, capaces de captar los matices más ínfimos de cada sonido, los creadores de video ASMR más exitosos viven completamente de esta actividad. Antes de preguntarle a César cómo llegó a estos sonidos, presentemos la siguiente parte del reportaje para dar contexto, César. Claro que sí. Pues existen ya algunas investigaciones incipientes en la materia, son pocas todavía, pero digamos la más grande que se hizo, se hizo en 2015, la hicieron en Swansea, en Gales, y digamos ha sido la más importante hasta ahora porque tuvo una muestra de más de 450 personas que se refirieron a los estímulos que les produce el ASMR. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ver una cápsula, digamos, donde se habla desde un perfil psicológico, se trata de dar una explicación de por qué ha resultado ser tan popular, sobre todo entre los jóvenes, este fenómeno digital. Susurros, la atención personal y los sonidos rítmicos y percutivos son los principales detonantes del ASMR. Así también determinaron que no todo el mundo puede experimentar, ni accidental ni intencionalmente, el estado de sosiego de corta duración e intensidad variable que provoca el cosquilleo del que hablan quienes lo han sentido. Hay personas que sienten, que se sienten muy reconfortadas y muy tranquilas, hay personas que se sienten, digamos, apapachadas o que se sienten acompañadas, hay personas que les ayuda a disminuir los niveles de ansiedad y de depresión. También genera muchísimo rechazo y muchísimo asco, es una respuesta parecida al asco, porque incluso lo pueden sentir como algo sucio, algo muy raro, a veces erótico, ¿sí? Entonces puede generar respuestas muy diversas. Me causa un conflicto que sea tan de susurrarse y tan de las teclas, así es, me estresa. Hay algunos videos que sí me gustan mucho, porque sí ayudan a relajarme, sí es como sonidos que a mi aida le gustan. No soy fan de estar escuchando ahí ruidos nada más por escucharlos. A mí no me provoca, porque he escuchado mucho que lo utilizan como en las noches para dormir y así, a mí no me provoca ningún tipo de relajación. Después de un día muy estresante es cuando lo pongo, es como un momento de relajación que aprovecho, y me ayuda bastante. Un estudio publicado en marzo de 2018 por científicos holandeses sobre misofonía, la versión extrema a ciertos estímulos auditivos, y que junto al ASMR podríamos considerar los extremos de un mismo espectro de sensibilidad al sonido, reveló que aproximadamente el 50% de los voluntarios que reportaron sufrir misofonía eran también capaces de disfrutar el ASMR. Esto plantea que quizá, más allá de la respuesta a ciertos triggers o detonadores auditivos o visuales, la popularidad del ASMR podría encontrar su explicación en otro tipo de conexión. Los ayuda a tener un espacio donde pueden sentirse, digamos, en el momento, conectados a través de una plataforma, un dispositivo, a un video, que los nutre. Esta palabra que uso, nutrir, la utilizo tal cual, nutrir, porque tiene que ver con el vínculo materno que se da en el primer año de vida entre la madre y su bebé. Y es un proceso de nutrición, pero también de apego. Y esto es lo que se desata, o más bien se reaviva, cuando una persona realmente conecta con un video de ASMR. Hay gente que no contacta con nadie durante todo el día. Hay gente que está, que no habla con nadie durante buena parte del día. Y ese espacio de contacto con otro ser humano, aunque sea mediado por la computadora, es lo que le está dando este éxito gigantesco a la ASMR. Es artificial, artificioso y tiene un fin. Y muchas veces se lucra con eso, ¿no? Es una forma bastante popular de lucrar como creador de contenido en YouTube, por ejemplo. Pero le otorga a los que consumen, a los usuarios, una sensación de conexión y de bienestar que no es muy común en un mundo como en el que vivimos hoy. Llegas de la escuela, ¿no? Llegas en la tarde, quieres un momento de relajación, obviamente lo ocupas para eso del ASMR. Los sonidos a mí me gustan mucho porque te causa relajación. Ay, no sé. Nos viene persiguiendo el tiempo. Pues, César, rapidísimo, en China está prohibido porque lo consideran pornográfico. Exactamente, Rafa. Y es muy interesante porque esto que planteas, porque justamente lo que decía el doctor Quibrera con esta relación que se reaviva el vínculo materno, pues a mucha gente en realidad le resulta muy chocante que haya contenidos que sí tienden a ser eróticos o pretenden ser sexualizados, que sí los hay, pero son los menos porque en realidad... Triple W. No, no, no. No, desde ese tipo. Guárdatelo para ti. Pues ahora vamos a la tercera parte donde vamos a ver que tal vez, y solo tal vez, el ASMR y su popularidad también podrá explicarse por un padecimiento que solo puede entenderse en el mundo digital en el que vivimos y que la pandemia vino a acentuar de alguna manera. Fenómenos digitales como el del ASMR solo pueden entenderse en un mundo hiperconectado y sumamente acelerado como en el que vivimos, cuyas exigencias permanentes responden a la lógica del rendimiento y la productividad. A la par de sus beneficios, la era digital trajo consigo un amplio catálogo de tecnopatologías, entre las que encontramos el tecnoestrés, concepto empleado por primera vez en 1984 por el psiquiatra estadounidense Craig Broad, quien la definió como una enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidad para tratar con las tecnologías de la información y la comunicación, así como la incapacidad para gestionarlas de manera saludable. Hoy en día esta enfermedad es más común de lo que se cree. El tecnoestrés como tal es una enfermedad moderna de adaptación. ¿Qué significa eso? Que aquellas personas que sienten tecnoestrés es que no se han podido adaptar todavía a las solicitudes que les realiza alguna tecnología. Lo que tenemos que entender es que estos factores se detonan en entornos hiperconectados. En general, lo que la gente resiente fisiológicamente, es decir, en nuestro cuerpo, es muy común, dolores de cabeza, el salto del ojo famoso, que nos brinca el ojo, problemas intestinales, esto también es muy común, y también dolor generalizado en la espalda, en las extremidades superiores de tanto tiempo que pasamos sentados frente a la computadora. Creo que pasar tanto tiempo frente a la computadora sentado incluso me ha generado un malestar físico, de estar tantas horas pegado aquí sentado. Pues me he dado cuenta que los días que tomo clase aquí en línea me canso muchísimo más que los días que voy a la escuela. Es como que me provoca mucho cansancio estar en la computadora. A nivel psicológico, tenemos afectaciones, por ejemplo, de pensamientos obsesivo-compulsivos. Tenemos no dejar en paz un tema, no estar conectado frente a la computadora, pero aún así sentir que debemos resolver algo en el mundo digital. Lo que me desespera mucho es, y me da un poco de ansiedad, es escuchar tanta notificación, que me llegue tanto mensaje y tan seguido. Me ha aventado jornadas sin bromear cuando el trabajo me ha llegado a ser muy pesado y acumulado de 24 horas aquí sentado en la computadora. La creciente popularidad del ASMR está sucediendo al mismo tiempo que aumentan los padecimientos específicos de la era digital como el tecnoestrés. Los especialistas no creen que esto sea una casualidad. Cientos de personas han encontrado en estos contenidos una especie de cámara de privación sensorial para sustraerse del vertiginoso ritmo de la vida en la urbe y en el ciberespacio. El ASMR es un invento característico de nuestro momento social, histórico, de nuestra cultura, de la pandemia. Es una respuesta del Internet, es decir, tecnológica, ante nuestra forma de vivir disociados en la red y en la corporeidad y que promueve que la gente se sienta tranquila ante los estreses, los estresores de la vida. Es una especie de antídoto para la tecnología misma. combatir el estrés de la tecnología con el estrés de ver más tecnología. Suena un tanto paradójico, contradictorio, ¿no, chicos? No, y además hay ruiditos y soniditos que son estresantes, per se, y aquí te lo están ofreciendo como una terapia. El papelito que si alguien lo pone a rechinar en la bolsa en la sala de cine, te dan ganas de ahorcarlo, en la sala de concierto, cuando sacan... No, bueno. Y aquí te dedicas a escucharlo 45 minutos. Y justamente sobre lo que mencionaba Laura en algún artículo cuando estaba haciendo esta investigación, mencionaban justamente en el título, decía, el tecnoestrés produce su propia vacuna. Es decir, que en la lógica del mismo mundo digital que produce ese estrés, también va encontrando sus propias soluciones, que son soluciones que nada más le sirven ciertamente a un grupo de personas, porque ya sabemos que no a todo el mundo le va a gustar. En el caso de Rafa, ya manifestó varias veces que no tolera este tipo de cosas y es muy aceptable. Pero, digo, traemos este tema a la mesa para entender un poco por qué a las personas que sí están viendo este contenido y que no son tres personas, estamos hablando de millones de personas que de verdad consumen este tipo de videos, pues un poquito para empezar a ver por qué les resulta tan atractivo y si es que en verdad está sirviendo un poco como decía el doctor Quibrea, como un paliativo para estos estreses que genera el mundo hiperconectado. Y habrá que aprender también a desconectarnos y a romper ese estrés, quizá con otras soluciones y otros remedios. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes. Gran tema y estaremos muy al pendiente de otro reportaje a propósito. Da, da para mucho, Laura. Efectivamente. Y bueno, nos despedimos con música. Tenemos por ahí un par de minutitos con el compositor polaco Karol Siamanovski, quien fallece 85 años atrás, un promotor de la música popular llevada a las salas de concierto. Muy buenas noches, disfrútenlo. Gracias.